Dios le bendiga queridos amigos de nuestro canal YouTube, Dios le bendiga a Ricky abundantemente ya ustedes pueden observar donde estamos, estamos donde buscamos la comida de nuestros peces en el día de hoy hemos cedido a venir temprano a buscar lo que es el alimento ya que muchos me han escrito que alimento le echamos a nuestros adevines y el video del día de hoy se trata acerca de esto es un alimento inicial para todas nuestras crías, ya ustedes pueden ver en que andamos, esto es la montura que usamos para movernos en estos lugares, tenemos luz y aquí tenemos los coladores preparados, tenemos la cubeta y esto es un monte virgen totalmente oscuro y ya ustedes pueden observar donde estamos, donde realmente es una hora muy fresca que nosotros buscamos, esto es lo que nosotros usamos, esto es un paracaídas, ahí está la soga, ahí está el paracaídas y lo vamos a abrir para que ustedes vean como es este invento llamado paracaídas, mire como está aquí ahora abierto, ya ustedes pueden ver tiene un pote a cada lado, miren lo largo que es, tiene tres pies de largo y esto es lo que vamos a usar para pescar nuestro alimento para nuestras crías, bueno ya lo echamos en el agua, vamos a proceder ya en la soga que tenemos, una soga bastante grande, amplia, tenemos buena iluminación, que andamos con varios focos y le vamos a mostrar para que ustedes puedan observar en el camino, como está la dania aquí, bueno mire como está aquí en este lodo, la dania, esa está impregnada entre el lodo, pero esa no podemos recogerla ya que está muy adherida a lo que es el lodo, esto es la dania, complaciendo aquello que nos escribe en nuestro comentario, que le echamos a nuestras crías, esto es un lago por donde salen las aguas que alimentan las damias, esta agua no es limpia, es una agua turbia y aparentemente se hacen ver como si es una agua limpia, pero no es limpia, y esto no sale, sale por aquí y desemboca donde realmente están las damias, las damias se dan donde hay discomposición de materia inorgánica, o sea que aquí hay tres lagos, un lago donde va la materia cruda y otro lago donde van las aguasas y otro lago donde ya la dania se reproduce por cantidad, mire como están las danias en todas las orillas, en todas las orillas, mire como se ve, ya ustedes pueden observar los sonidos de los grillos y otras altimañas, mire como pasó esa ave por ahí, mire como se ve la dania, esto es lo que nosotros usamos para todas nuestras crías, realmente la dania nosotros la buscamos, solamente nos cuesta esfuerzo, pero no nos cuesta un centavo, ya que la buscamos gratuitamente, no es igual que lo que es la altemia salina, la altemia salina tiene un costo que hay que comprar los huevos para nosotros exclusionar, pero no la usamos, usamos este método que es gratuitamente, mire como lo que se encuentra, estos son de las babosas de monte, mire cuantos hay, esos son de las babosas de monte, se dan bastante aquí, mire como se le ven las antenas, esos son los sensores, mire la concha, mire como se ven ahí también, y se encuentran muchas, muchas cosas aquí en este monte, y más a la hora de la noche, donde realmente salen muchos, muchos animales alimentarse, mire como se ve ahí, vamos a enfocarle bien que hemos visto algo aquí, mire lo que no hemos encontrado, esto es una cacata, esta es pequeña, ellas salen a esta hora a alimentarse, a buscar comida, pero no le vamos a hacer nada, mire otra aquí, esta está más grande, mire como se ve, más grande y todavía esa es pequeña para la que nos hemos encontrado aquí, mire como se ve ahí, no la vamos a molestar, ya que ellas salen a alimentarse, vamos a ver si le hacemos otro enfoque mejor, para que ustedes puedan verla, y así ustedes puedan ver lo que realmente aparece en estos montes vírgenes, en la hora de la noche, mire como se ve ahí, salen a buscar lo que es sus alimentos, mire como se ve en la parte de la cabeza, realmente ella tiene su veneno, pero ese veneno no es muy dañino, al ser humano, o sea, no mata al ser humano, pero si le hace un efecto secundario, que es una defensa que usan este tipo de cacata negra, mire como se le ven los pelos, y esto es lo que nos encontramos, mire como se encontró, bueno, ya hemos terminado, ya ustedes pueden observar las damias, lo que vamos a proceder es a colarle todo ese sucio, para llevarnos la limpia para la casa, mire como está el monte, el agua, y vamos a colarle la comida, bueno, ya la hemos colado, mire como está totalmente limpia, en la casa cuando lleguemos, vamos a ponerle lo que es oxigenación y la vamos a dividir, ya que mientras más oxigenación, más tiempo viva pueden estar, así que nos vemos en nuestro hogar, ya hemos llegado, gracias a Dios, ya tuve que dividirla, vamos a prender aquí, mire como la tengo con oxigenación, para que permanezca con más tiempo viva, ya ustedes pueden observar queridos amigos, le voy a mostrar la hora que es, para que ustedes vean, a la hora que realmente me estoy moviendo a buscar estos alimentos, vamos a mostrarle aquí, para que ustedes vean la hora que es, 11.22 pm, o sea que todavía no son las 12 de la madrugada, mire la bicicleta aquí, mirela aquí, y en la madrugada, ya cuando esté amaneciendo, le voy a mostrar, realmente como es la Daphnia, ya cuando amanezca claro, bueno, ya está comenzando ya amanecer, ya ustedes pueden observar, ya como está, ya saliendo lo que es, los rayos del sol, ya está aclarando, vamos a mostrarle ahora, en un pote de cristal, y así ustedes puedan contemplar la Daphnia, mire que cantidad de Daphnia tenemos ahí, este es nuestro alimento inicial, para todas nuestras crías, realmente, aquellas personas que me preguntaron, este es el alimento que nosotros usamos, para nuestras crías, pero nosotros usamos, la Daphnia más microscópica, para las crías, porque realmente la cría no se come la Daphnia adulta, sino la microscópica, la que les voy a mostrar a continuación, es la que las crías pueden asimilar, mire la cantidad, que el pote se ve tan rojizo, de la cantidad de Daphnia, que hay ahí, le voy a mostrar la que nosotros usamos, para nuestros alevines, esta es la que nosotros usamos, para nuestros alevines, que es la Daphnia más fina, la que las crías pueden asimilar, esta es la Daphnia, mire como se ven en cantidades, grandes cantidades, uno de los alimentos, y en otro video, le estaré mostrando, en caso de que usted no tenga Daphnia, para echarle a la cría, y no tenga recursos, para comprar huevo de altemia, le voy a mostrar en otro video, que alimento, usted puede usar, sustituyendo la Daphnia, y la altemia, porque algunas veces tenemos el alimento en otros hogares, y no nos damos cuenta, pero en otro video, le voy a mostrar, que tipo de alimento, usted puede usar, para su cría recién nacida, nosotros usamos estos métodos, ya que lo que nos muestra, es un poco de ajetreo, o sacrificio de ir al lugar, pero no nos cuesta, realmente lo que es dinero, esto lo obtenemos gratuitamente, solamente hay que buscarlo, así que queridos amigos de nuestro canal YouTube, todo el que pueda, conseguir, este tipo de alimento, lo puede hacer, para todos sus alevines, inclusive para los vivíparos, le ayuda mucho a, que las hembras, que las hembras sean muy reproductoras, o sea que este es uno de los alimentos, muy importantes, para todos nuestros peces, este fue el video, del día de hoy, esperando que ustedes puedan compartir, con cada uno de sus amigos, jovistas y criadores, la paz y el amor de Dios, sea con cada uno de ustedes, lo llevo, realmente en mis corazones, cada uno de ustedes, oro siempre por ustedes, porque yo sé que estamos pasando momentos difíciles, y necesitamos orarlos unos por los otros, y en mis oraciones personales, yo siempre se lo presento al creador, Dios todopoderoso, el que todo lo puede, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, la paz y el amor de Dios, sea con cada uno de ustedes, y su familia, compartan todo nuestro contenido, con los demás amigos, compañeros y familiares, hasta otro nuevo video, de criadero, de especies tropicales, Jorge.